Ahora sí, señor Luis Durán, muy buenos días, gracias por estar en RPP. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, atentos a sus preguntas y comentarios. Bueno, lo primero que queríamos preguntarle o conocer con detalle es sobre la incorporación del señor Mesías Guevara al partido Morado como militante luego de renunciar a Acción Popular. Y a las declaraciones que ha hecho, ha dicho, Francisco Sagasti podría ser un buen candidato a la presidencia de la República. Si empecemos por lo último, Francisco Sagasti sería un extraordinario candidato a la presidencia de la República, efectivamente, porque es entre los presidentes que hemos tenido últimamente uno de los pocos que ha hecho una buena gestión, que ayudó al país como nunca y que no tiene ningún cargo por ningún tipo de corrupción u otra cosa. Entonces, yo comparto esa tesis. El punto es que Francisco es quien debe decidir y Francisco lo que le ha planteado al partido Morado, porque hemos tenido varias reuniones en estos días, evaluando un poco el año y lo que viene, es que él no se va a postular en el año 2026 por razones personales y porque además quiere dar cabida a un proceso mucho más grande que él. Y eso es lo importante, Mávila, y ahí conecto con tu primera parte de tu pregunta. El partido Morado le ofreció al país, hace dos años, cuando yo empecé a ser presidente, que íbamos a hacer todos los gestos, todos los elementos posibles para construir una gran confianza, para hacer un gran frente de centro. Lo que ha pasado con el país después de esto es que la polarización ha llegado a extremos y hoy día se ha vuelto un contubernio, en mi opinión, de los extremos en el Congreso para desacelerar reformas que le benefician al país. Ante esa situación, el partido Morado tiene un gran deber. El deber es convocar. Convocar a que haya peruanos de bien, peruanas de bien, que se unan al partido y que formen parte de este liderazgo y convocar a otras organizaciones para llegar a mínimos comunes. Y eso es lo que estamos haciendo. En el caso de Mesías Guevara, él renunció. Tiene que haber tenido, y yo, porque lo conozco y doy fe de una buena persona, es un duelo siempre para uno retirarse de una organización política en la que ha participado y en la que ha tenido mucho afecto, mucha participación. Y yo lo que veo con él después de eso ha sido mucha prudencia. Hemos conversado mucho. Hemos llegado a alineamientos ideológicos, políticos, organizacionales inclusive, sobre el sentido de las cosas. Y yo quiero ver la generosidad de él para dar un paso y entrar en una nueva organización política, que sería, supongo, la segunda en su vida, y ser un militante a base. Él ha dicho que se va a poner el overall y va a trabajar. Y también la generosidad del partido por aceptarlo, por abrirle las puertas y por hacer que este sea un tránsito. Así queremos hacer, por el bien del Perú, con todas las personas de bien que quieran participar. Ahora bien, ¿qué es lo que proponen ustedes para que las elecciones se lleven a cabo en un marco lo más razonable posible, dado que estamos viendo que nos encaminamos a una elección en la que pueden haber 30 o más partidos? Y eso es sumamente negativo. Para evitar eso, se diseñó el sistema de las PASO, que preveía, uno, una participación mayor en la elección interna de los partidos, al hacerlas obligatorias en las PASO. Pero, por otra parte, al mismo tiempo, creaban una valla para que los partidos que no llegaran a un cierto porcentaje de participación en el voto, no pudieran postular. Hemos perdido soga y cabra. Y nos encaminamos dentro de esos partidos, con poco entusiasmo de los ciudadanos en ellos, por una parte, y en gran cantidad. Sí. Mire, hay un tema que creo que es la gran cuestión que está de por medio. Es que yo creo que los extremos en el Congreso están preparando las condiciones para mantenerse. Y esas condiciones incluyen 12 razones. Primero, cerrar la participación del ciudadano. Por eso han eliminado el modelo de PASO. Y segundo, cerrar la posibilidad de que haya más partidos. Por eso han agregado el número de personas que tengan que confirmar el apoyo al partido para inscribirse. El único partido que realmente se inscribió con ese modelo que nos han puesto ahora con la reforma fue el Partido Morado. Y yo les digo que fue un trabajo esforzado de dos años. Por lo tanto, nosotros no queremos eso para el país. Primero, no queremos un sistema en el cual solo algunos puedan construir partidos políticos. Y para eso hay que cambiar. Yo estoy en total desacuerdo con esa parte. Pero además necesitamos bloquear a los partidos políticos, señor Carvalho, de cualquier influencia que permita que se conviertan en una gestora de poder de grupos. Nosotros propusimos hace dos años una modificación. Que los dirigentes del partido, de cualquier partido, no pudieran serlo cuando tuvieran una sentencia por algún delito, especialmente corrupción. Y en el Congreso no pasó nada. Pero eso ayudaría a que el partido se liberara de grupos de mafias internas que lo dominan. Pero usted ha dicho la segunda cosa que es muy importante. Las paso. ¿Cuál es el problema, señor Carvalho, en este momento? El problema es que los partidos que están en el Congreso, la mayoría de esos partidos, son cúpulas. Y que gestionan el ingreso de personas para el poder. Les cobran, se relacionan, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. Entonces, ellos quieren tener el control. Y por eso han creado, han rediseñado la ley para que lleguen a una situación de un Congreso en lugar de elecciones generales con todos. Nosotros nos oponemos. Yo adelanto un poco. Mi opinión es que el partido morado, para sus elecciones, tenga que ser, como fue la vez pasada, un militante, un voto. Que las elecciones para candidaturas... ¿Cuántos militantes hacen en el partido? 25 mil hoy día. 25 mil. Y bueno, hay un lote de mil que van a entrar. ¿Dónde entra Mesías también en ese lote? De acuerdo. Ahora, otro tema que ha sido reintroducido en la legislación es el voto preferencial. ¿Su opinión sobre el papel que esta idea juega? Mi opinión que tuve en la vida antigua del partido también es que yo no creo en el voto preferencial. ¿Y por qué no creo en el voto preferencial? Porque el voto preferencial lo que hace es una disputa a la interna para conseguir el puesto de cualquier forma ante el elector. Si nosotros tuviéramos paso para elegir a los candidatos, entonces las listas de los partidos no serían una argolla, sino serían los mejores. Pero ya no vamos a tener paso. Por eso. Entonces, como no va a haber paso, al poner el voto preferencial nos devuelven al tiempo anterior. ¿Y qué es lo que ha dicho el tiempo anterior? Miren el tipo de congresista que tenemos. Miren la relación de los congresistas con la ciudadanía. Yo creo que este modelo al que nos están metiendo solo nos lleva a que estos señores aseguren mantenerse. Y por eso hay que resistirlo. Y por eso el Partido Morado es muy claro en esto. Bienvenidos al Partido Morado todos aquellos que no quieran este sistema electoral actual y que querramos volver o hacer una mejor reforma que permita que los ciudadanos puedan participar realmente en la vida electoral del país. Ese es el valor supremo. La verdad es que por ahora nos encaminamos, Mávila, a una elección bajo las peores circunstancias posibles. Exactamente. Con más de 30 partidos inscritos, eventualmente, si llegara a esa cifra, pues el voto será una lotería. Y además con gestoras políticas, que son la mayoría de partidos, que lo único que quieren es el poder alrededor de una persona. Si no institucionalizamos los partidos y no cambiamos esas reglas de fuego, yo lamentablemente creo que el Perú va a tener un esfuerzo mayor para sacar a todos estos extremos de donde están. Señor Ruiz Durán, presidente del Partido Morado, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones. Mávila, hemos terminado el programa de hoy y con él termina el programa a presión de esta semana. Muchas gracias. Son las 10 con un minuto. Ustedes...